El marketing digital tiene más de 200 temas que estudiar, que hemos agrupado en cerca de 12 sesiones. En 12 sesiones que serán dirigidos por nuestros docentes y profesores expertos. Vamos a partir desde entender de qué se trata esto de marketing digital. No es solamente hacer marketing digital por hacerlo, sino entendemos los fundamentos. Cualquier tema que venga puede desviar la atención y desenfocar los objetivos que fijes en tu estrategia. Vamos a pasar luego a una sección donde vamos a hablar sobre el benchmarking. Cómo entender el mercado digital, cómo entender el entorno que te rodea para construir las mejores estrategias de marketing digital. Hemos desarrollado muchos planes de marketing y así lo vas a aprender a hacer. Vamos a hablar sobre la construcción efectiva de las páginas web, los diferentes tipos de plataformas que hay. Las gratuitas, las de pago, las complicadas, las fáciles, las más seguras, las más inseguras, las que les gustan a Google, las que no les gusta a Google. Vamos a ver todas las plataformas disponibles allí. Vamos también a aprender a crear contenidos digitales interactivos, video, imágenes, copies, storytelling y demás. Diseño de estrategias de email y marketing. El correo electrónico es una herramienta donde las personas todavía ven información. Por eso es importante aprender a usar las mejores herramientas disponibles allí. Los temas que están de moda también los vamos a ver. Vamos a estar viendo todo lo de redes sociales desde dos puntos de vista. Cómo ser un community manager efectivo. El community manager es el que se encarga de crear comunidades. Más no, el de crear las campañas publicitarias. Por eso vamos a estar también en otra sección con otro profesional hablando de cómo crear campañas digitales publicitarias efectivas. Vamos a ver también las técnicas de redes sociales para incrementar seguidores, compras, ventas, clics y todo lo que, como les digo, está de moda pero que requiere fundamento. Google también nos está sorprendiendo. Todos los días vivamos a ver todas las herramientas disponibles de Google para su mercado, su empresa, su emprendimiento en este curso, en este diploma. Estudia con nosotros. Google también nos estáis. 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 ¡Gracias!